Nace un nuevo día, con el arrebol del alba mañanera. Mi mente grita tu nombre en la cuna de mi propia tristeza. Sálvame de esta condena, ya que de mis ojos prenden cristales y duele por el amor reciente, porque eres grande como las estrellas. Coge lo que la vida te dé, propusiste, pero no puedo. Te amo a ti, vida mía. No sé si acercarme o apartarme, si dar la espalda a lo que siento, pero ahora que te he encontrado, no quiero vivir sin ti. No, no puedo. Dejaré que el destino decida, que tus sentimientos afloren. Posiblemente no me pertenezcas nunca, ya que tu corazón corresponde a otra. Estar cerca de ti me alivia, pero también me asesina. Coge lo que la vida te dé, dijiste, pero no puedo. Te amo a ti, vida mía. Nace un nuevo amor, cuando creí que el mío había fenecido. Mejor lo guardaré en mi caja fuerte, la caja de mi corazón naciente. Más vale sentir lo que siento y no tenerte, que no haberte conocido nunca.